Al cumplirse el Día del Ingeniero hoy, desde el colegio que los reúne, aseguran que los ingenieros tucumanos tienen alta capacitación y buen manejo de tecnología. Bueno, tenemos nuestro problema, ustedes saben que con el tema de la obra pública bastante disminuida, eso impacta fuertemente en la actividad de muchos de los ingenieros. Esperamos la reactivación realmente de la actividad, se habla, hay algunos indicadores que parecerían mostrar de que de a poco se va a ir recuperando. Es una actividad que mueve muchas cosas, o sea, porque la construcción mueve la parte eléctrica, mueve la parte sanitaria, mueve la parte de gas, hay un montón de actividades a la vuelta de la construcción que permiten dinamizar la actividad económica de la provincia y del país, que esperamos que se reactive en el corte y mediano plazo. ¿Qué están actualizadas para la ingeniería en Tucumán? No, la ingeniería en Tucumán está muy actualizada, justamente hablábamos recién de que las universidades han lanzado nuevas carreras en el tema vinculado a la inteligencia artificial, por ejemplo, en la UNTA, más de 800 inscriptos en la primera camada de la carrera de este año, la tecnológica nunca baja de 1.800 alumnos, en la Universidad Nacional de Tucumán también, así que hay profesionales de primer nivel formándose, y estamos abasteciendo, por ejemplo, en el caso mío de mi profesión, de ingenieros informáticos y de sistemas para distintas empresas de todo el mundo que están instaladas acá en la provincia.